muy buenas tardes mi gente bonita como andan les invito a que compartan la transmisión saludotes aquí andamos en este inicio de la fiesta en honor a nuestra señora santa ana aquí en santana pacueco guanajuato y pues estamos muy contentos porque hoy estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la página de vicente rodríguez méndez y también el canal de youtube vicente rodríguez méndez para que se sumen así es de que quien lo prefiera ver a través de youtube o a través de la página de facebook humberto rafael gonzález ríos de salud amigo vicente compartido muchísimas gracias mi querido humberto quise transmitir quise transmitir horizontal pero no me dejó así es que vamos ahorita aquí a ver dime mi querido humberto tú que estás por ahí a ver cómo se ve también a través de la plataforma de youtube vicente rodríguez méndez si me hiciera si me hicieras el gran favor mi querido mi querido mi querido mi querido mi querido humberto saludotes aquí andamos ahora suscríbanse al canal de vicente rodríguez méndez patricia guillén compartido mil gracias rubén becerra saludos desde zacatlán de las manzanas estado de puebla saludote rubén jesica bolaños y les comento que también estamos a través de youtube en vicente rodríguez méndez no más que chulada compartan compartan humberto rafael gonzález dice ahora que te vea te digo cómo alejando chola tómale ahí a los de la peregrinación vicente saludos allá andamos humberto rafael saludos desde nebraska para todos allá en la piedad muchas gracias mi querido humberto y a mí camarena gracias por grabar a pesar de la lluvia mira chale 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 wifi gracias por grabar a pesar de la lluvia Miguel Guillen bendiciones Lo mejor de lo mejor Báilale ¿Cómo estás? Aquí, Marta, Beltrán, dice hola Vicente Y eso está Hola Vicente, gracias por transmitir Saludos Charles Rurles ¿En qué pueblo es? En Santana, en Santana Pacueco, en Guanajuato, Miguel Guillén saludo, José Treviño ¿Dónde Entonces, aquí estamos en Santana Pacueco, es un pueblito de Guanajuato Laura Melgoza, corona, ¿de qué es la peregrinación? Son los inicios de las fiestas, son los inicios de las fiestas Miren nada más que chulada, los inicios de las fiestas de Nuestra Señora Santana El inicio del novenario Área 559 se ve y se escucha, perfecto amigo Vicente, saludos, soy Humberto Salud Saludos mi querido Humberto, Charly Rules, bendiciones Vean nada más que chulada, los trajes típicos Y vean también que chuladas van acá Hola Dile a Pérez, que bonitas niñas Suscríbanse al canal de YouTube Estamos transmitiendo Eric Richard, Menchaca, saludos Vicente Rodríguez Méndez Flores de Sánchez, muchísimas gracias Que Dios te bendiga, Vicente Rodríguez Méndez Gracias por la transmisión Dos de Sánchez, mil gracias Y acá va el abandono, Nonona Área 59, 559, gracias Vicente Eliana Tavoya, saludos de Aidajo Patricia Guillén, que guapas damas Ángel, Aguilar, muy bonita, todo el punto de brazo, traemos su partido Comanda Área 59, la tóxica no deja de marcar, sí pues Banda RG Área 59, la tóxica no deja de marcar, sí pues Cuidado 50, la tóxica no deja de marcar, sí pues Dice Juan Cázares ¿Cuál es el canal de YouTube? El canal se llama Vicente Rodríguez Méndez Así como está el de Facebook Eso Ahora no hay porros ¿Qué pues? Ahí está ¡Sarafío! ¡Sarafí, poca! ¡Señora! ¡Santana! ¡Ra, ra, ra! ¡Aza! Jessica Bolaños Mota ¡Qué bonito así! Miramos los que estamos lejos Transmítalos Díaz que estén buenos Ahí está ¡Ara599! ¡Ara599! Saludos a Jani ¡Saludotes! Suscríbanse al canal Vicente Rodríguez Méndez Estamos transmitiendo en la página de Facebook Vicente Rodríguez Méndez Y también En el canal de YouTube Estamos completamente en vivo aquí En Santana Pacoico, Guanajuato Antony Batista El Jaguar Maya ¿Qué decirles? Y de ¿Dónde es? Antony Estamos aquí En Santana Pacoico, Guanajuato En un pueblito De Guanajuato De Pénjamo, Guanajuato Y es el inicio De las fiestas En honor A Nuestra Señora Santa Ana Hoy Hoy es la bajada de la imagen De Nuestra Señora Santa Ana Black Money Saludos Desde RD ¡Qué chulada! Disculpenme si a veces me tardo un poquito en contestar Porque Voy atendiendo Tanto el canal de YouTube Como la página de Facebook Hasta luego Saludos Ya se adelantó, acá está Hermosura, ella lleva su flor para la Virgen, ¿verdad? Juan Cázares, ya está, Cheston, todos desde Baltimore, Milidan, y arriba Santana, ahí está el saludote, Anthony Batista, así hoy hay cabalgata en varios lados. Y les invito a que se suscriban al canal Vicente Rodríguez Méndez, la gente también que nos está viendo completamente en vivo a través del canal de Vicente Rodríguez Méndez, también síganos en la página de Facebook. Síganos también en el TikTok como Vicente Rodríguez Méndez, síganos también en la página de Jani López, y en el TikTok Jani López también. ¿Cómo se llama ese baile que pusieron ahorita? ¿Cómo se llama el baile este de la canción ahorita? El son de la ardilla, el son de la ardilla, Black Money, el son de la ardilla. Saludos a toda la raza de Granja Aurora, ahí te el saludote. Saludos a toda la raza de Granja Aurora, ahí te el saludote. Saludos a toda la raza de Granja Aurora. ¡Gracias! Dice Black Money, presenta a la banda. ¡Ahorita las vamos a sacar para que los vean! Flores de Sánchez, ese día nació mi hija el 26 de julio, el día de la señora Santana. Es banda RG Ah si es banda RG Perdón Black Money Es banda RG Que bonito Rosa Juárez Dice Ya está comenzando a llover Black Money Es el son de la ardilla Gracias Si es el son de la ardilla mi querido Black Money Aquí ya nos venimos hasta la parte de enfrente Vamos a leer Los comentarios Diana Tafoya dice Saludos desde Dallas Texas Alejandro Canchola Bendiciones Rosa Juárez Hola Buenas Que celebran El inicio de las fiestas De nuestra señora Santana Santana Pacoico Guanajuato Rosa Juárez Mi bella tierra Dice Diana Tafoya Mi bella tierra Arriba La señora Santana Suscríbanse al canal Por favor Y si se suscriban al canal Pues ya vamos a A transmitir todas las fiestas Por Tanto por Facebook Que es la página Vicente Rodríguez Méndez Como Por La El canal de Youtube Jessica Bolaños Dice Ay es que no me deja aquí Leer Dice Jessica Bolaños Mota que bonito Aspiramos los que estamos lejos Dejen sigo leyendo Pedro Ayala Bendiciones Hasta Woodland California Pao y Juan Cázares Bendiciones Águila Muy bonito Vicente Gracias por compartir María Castillo Compartido Mil gracias Alejandra Canchola Bendiciones Dice Saludos a los primos De Ranchitos Que van ahí en la peregrinación Dice Van ahí en la peregrinación Alejandro Canchola Dice saludos para los primos De Ranchitos Que van ahí en la peregrinación De los funerales Carmona Está bonito Guadalupe García Dice Viva nuestra abuelita Señora Santana Angie Martita Beltrán Hola Vicente Yo soy de aquí De Santana Pacueco Gracias por transmitir Todos los días Va a hacer Va a hacer Las peregrinaciones Adiós Allá está la amiga De funerales Emanuel Jocabet Amiga Jocabet Un saludote A la amiga Jocabet José Hernández Bendiciones Suscríbanse al canal Área 559 Chulada De Santana La verdad que sí Dice Guadalupe Yo soy de La Piedad Qué bueno Que eres de ahí De La Piedad Felicidades Por ser de ese De ese pueblo Tan bonito La Piedad Mismo acá Guadalupe Hernández Buenas tardes gente Salúdame A Ahí vienen Cerca del templo Ahí viven Cerca del templo Mis compadres Chava Martínez Y mi comadre Nena Claudio Vázquez Iniciando las fiestas De nuestro rancho Qué bonito Xochitl García Hola Área 559 Chulada De Santana José Hernández De las mejores fiestas De la región La verdad que sí Saludotes Mi querido Humberto Dios te bendiga Saludotes Mi querido Humberto Guadalupe Rizzo Compartido Lupita Saludos desde Arizona Alma Franco Lupita También estamos Por Youtube Estamos también Por el canal De Youtube Vicente Rodríguez Méndez Ahí pa' que Pa' que también Lo recomiendes Ya se apagó La Ya se apagó El humito Mijo O no lo prendieron ¿Verdad? Sí Algún saludo Que quieras mandar Por lo pronto No En otra ocasión Eso Dice Aria Un saludo Que quieras mandar Acá andamos Algún saludo Que quieras mandar Un mensaje Para todos De Guanajuato Que Se la pasen bien En esta fiesta Va a estar espectacular Viene bien contento Viene bien contento Ah sí Sí Échale pues Échale Échale que bonito La alegría La pere La devoción Érica González Bien Bonita danza Saludos desde Florida Guadalupe Rizo Dice Ya dejé mi comentario Ya luego te digo ¿O qué? ¿Dónde en YouTube? ¿Dejaste tu comentario Lupita o qué? No lo veo Lupita ¿Ya dejaste tu comentario en YouTube? ¿Ya dejaste tu comentario en YouTube Lupita o no? Flores de Sánchez ¿Dónde dejaste a Jani López Vicente? Allá está en la venta Hacemos nosotros de todo Hacemos nosotros de todo Vendemos Vendemos cena Vendemos antojitos Le hacemos al Al payasa Si no se crean Le hacemos de todo Salimos adelante Con mucha dignidad Y con mucho gusto Con mucho trabajo Nos gusta hacerle Hacerle a la chamba Hacemos a la chamba Hacemos a la chamba En todo Hoy inician las fiestas En honor a Nuestra Señora Santa Ana Hoy inicia el novenario Bianca Guzmán Saludos Que bonito Saludos amigo Desde San Luis Potosí Desde J. Jesús Niño Javier Camarena Saludos para mi primo El de blanco Contrae el tambor Le manda salud Javier Camarena Saludos Ahí está Área 559 Cantan También le hacemos a eso Área 559 Siempre muy trabajadores Y excelentes personas Muchísimas gracias Gracias mi querido Humberto Ahí estamos A la orden Javier Camarena Gracias gente Ahí está Es un gusto Ya es que hay una pluma No te veo en la transmisión de YouTube Vean más que chulada Vean que chulada De este bebé Bien Típica miren Hola con te llamas ¿Cómo? Ay no Baila pues Qué linda nena Dice Flores de Sánchez La verdad que sí Montes Montes Martínez 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 Saludos hermosas Tradiciones Beverly Algo bonito Algo bonito Dice Leno Zambrano Chulada Hacia una costa Que se celebra hoy Santana Chente Hoy es el inicio de las fiestas De nuestra señora Santana Antonio Guadalupe Reyes De si Hay ando Con La igustrumpadora Pero hay ando Ah Con otro nombre Gracias Conta que subimos ¿De dónde es la fiesta amigo? La fiesta es de Fiesta Santana Por Fuego Guanajuato Con las fiestas de la fiesta Saludos hermosas La señora Santana Hoy nomás ¡Woo! Dione Echeverría Saludos mi gente Saludos mi querido Dione ¿Cómo andas mi querido Dione? ¡Qué gusto saber de ti! Les recuerdo que estamos En esta peregrinación En esto En este inicio de las fiestas En honor De nuestra señora Santana Que es Santana Paco En Sanajuato Y el día de hoy Inicia el novenario La bajada De la imagen De nuestra señora Santana Estamos transmitiendo Completamente en vivo Desde la página de Facebook De Vicente Rodríguez Méndez Y del canal de YouTube De Vicente Rodríguez Méndez Gracias por su apoyo Gracias por compartir Señor Echeverría Por ahí Nos vemos en buenos días Saludos a Karen Y a Emir Hasta Chicago Saludotes Pasen la voz Pasen la voz Que vamos a estar transmitiendo Completamente en vivo A través De la página de Facebook Y del canal de YouTube Acá están los buenos amigos Acá está Luigi ¿Cómo estás Luigi? Eso ¿Aquí disfrutando De la peregrinación? Sí ¿Algún saludo Que quieras mandar? Sí ¿A toda la gente? A toda la gente Que tiene peregrinación Eso Saludos adolescente Estamos ahora Por YouTube Y por Facebook Claro, claro Ahí seguimos la página Eso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sujeime Mejía Quincenario Chente Ah El quincenario Qué bueno que Que me corrigen Yo dije el novenario ¿Verdad? El quincenario María Magana Saludos Amigo Vicente Qué bonito J Jesús Niño Amigo Mande un saludo Para los compañeros Del grupo Vencedor Saludote Saludote Para mis buenos amigos Del grupo Vencedor Aquí vamos Chulada Chulada De peregrinación En este inicio De las fiestas De Nuestra señora Santa Ana Échenme la mano A compartir Échenme la mano A correr la voz Área 559 De nada Amigo Vicente Área 159 Quincenario Porque es el día 26 La fiesta Muchas gracias Mi querido Humberto Sí Miren nomás Cómo me quité De en medio El bigote Qué payasada Las mías ¿No? Guadalupe Rizo Muchísimas gracias Mil mil gracias Guadalupe Rizo Saludos A toda la gente De nada Amigo Vicente Muchísimas gracias Humberto Qué haría sin ti Qué haría sin ti Nada más Pura regada Ya luego Te vamos a poner De Ay pa' qué Para que estés Con nosotros Muy valiosa ¿Qué pues mijo? Ven pues pa' acá Aquí estamos Con el buen amigo Íralo No te tapes Pues Se esconden Se esconden Irán Ana Sánchez Saludos Vicente Desde Phoenix Arizona Gracias por compartir Guadalupe Rizo Guadalupe Rizo Deje el link Del canal De YouTube Para que Que vayan a suscribirse Muchísimas gracias Lupita Eddie Ruiz Saludos desde San Diego California La familia Ruiz Ramírez Linares Alonso Saludotes Luis Martínez Saludos desde Reno Nevada Estamos ya por llegar A la iglesia Eddie Ruiz Bendiciones Eddie Ruiz Acuérdense Que vamos a estar Transmitiendo Por Por YouTube Y por El canal De Facebook Aquí ya vamos En estos momentos Ramón Echeverría Que bonito Esa fiesta Si la verdad Es también De las Muy muy bonitas Y de mucha fe De mucho fervor Este Hacia Nuestra señora Santana Aquí en Santana Pacueco Y les decía Me estoy Dando ahí En medio Del bigote Y ahí Se me fue De más La neta Nomás Me quito De los Lobs Y ya Me quedo Un bigotazo Cantinflesco Y miren Pues ya estamos A nada De llegar Lulu Alfaro Que bonita La fiesta De mi Pueblo Compártanla No se Cuantas veces Vaya Compartida Pero Les invito A que la Compartan Gracias Amigos Gente Con gusto Muchísimas Gracias Mi querido Humberto Candy Mata Saludos Desde Wilson North Carolina Les decía Pues ahí Atrás De ese Árbol Ahí está La iglesia Que es Donde Pues Se va A realizar Una misa Y Próximamente Posteriormente La bajada De Nuestra Señora Santa Ana Mari González Salud Recibido Ceddy Ruiz Cal Cale Cale Y Bravo Saludos Desde Aguascalientes Saludotes Hasta Aguascalientes Rosalio Guzmán Rosalio Guzmán Saludos Desde California Juanita Torres Casas Que bonito Gracias Por compartir Les informo Y les Recuerdo Que Estamos También Transmitiendo Completamente En vivo A través Del canal De Youtube De Vicente Rodríguez Méndez Baltazar Soria Dice Saludos Desde Sacramento 22 Años Sin ir Dice Baltazar Pues Ya muchos Años Mi querido Baltazar Primeramente Dios Que nuestra Señora Santana Te Conceda Poder Poder Venir Algún Día Patricia Guillén Gracias Por transmitir Para todos Los que No Podemos Estar Ahí Les Informo A todos Los que Están A través De La Página De Facebook Que También Estamos Transmitiendo Completamente En vivo Desde El Canal De Youtube Vicente Rodríguez Méndez Así Nos Encuentran Suscríbanse Al Canal Para Crecer También En El Canal Ve Nada Más También Que Chulada Saludote Mi querido Baltazar Ya Te Suscribiste Al Canal De Vicente Rodríguez Méndez Suscríbete Baltazar E Invita La Gente Para Que Se Suscriba Vamos A Estar Transmitiendo Todas Las Fiestas En Honor A Nuestra Señora Santana Y Fiestas Que Hay Por Aquí Eventos Reportajes Videos A Través De Facebook De La Página De Facebook Vicente Rodríguez Méndez Pero También A Través De La Plataforma De El Canal De Youtube Vean Esta Hacienda Que Quisiéramos Andar Allá En Las Fiestas De Nuestro Pueblo María Magana Gracias Por Transmitir Dios Te Bendiga Siempre 25 Años Sin Estar En La Fiesta De Mi Señora Santana Híjole Ya Varios Años Aquí Ya Vamos Llegando A La Iglesia De Nuestra Señora Santana Y Pues Los Que Realizaron La La Peregrinación Del Día De Hoy El Arranque De Las Fiestas Son Los Taqueros Virrieros Pizza Santoritos Mexicanos Mantasar Soria Vamos 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 a Transmitir Las Fiestas En Honor A Nuestra Señora Santa Ana Música Música Te voy a decir algo Como no voy a poder transmitir Todo lo que es la misa Ahorita voy a transmitir la entrada De la peregrinación Y la Bajada es después de la Es como media misa O después de la misa Entonces voy a Finalizar ahorita que ya que entren Aquí a la iglesia Y esperen el video De la bajada De Nuestra Señora Santa Ana Aquí en la página De Vicente Rodríguez Méndez En la página de Facebook Y también en el canal De Youtube Saludos desde Philips Que bonita fiesta Como quisiera andar allá Santiago González Saludos desde Cuanchonville, California Para mi familia González Hernández de Río Grande Y varios los ratones Sandra García Hola Hola Sandra García Saludos de Sandra García Chulada de la Hacienda Al canal de Vicente Rodríguez Méndez Al canal de Youtube Echenme la mano La idea es que Que haya más personas Que formen parte del canal De Youtube Para poder también transmitir en vivo Todos los eventos Todas nuestras tradiciones De gente bonita William, Uraya Ávila, gente O Que música va a tocar Para el mero día de la fiesta La verdad no sé Voy a investigar Sandra García Saludos de Fernando Jiménez Que bonito Saludos de Fernando Jiménez Saludos de Fernando Jiménez Para Lucista Rodríguez Gustavo García Noé Hola Y les decía Voy a hacer la transmisión en vivo Hasta que entre A La Iglesia Y Voy a finalizar la entrevista Pero Esperen el video Grabado De la bajada De nuestra señora Santa Ana En la página de Facebook Y de El canal De Setelodoyan Vendés Que chuladas nuestras tradiciones La verdad Chulada Mi gente bonita No más Saludos de Roberto Rayala De la ¡Gracias! 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 ¡Alidades una vuelta! ¡Gracias! Donde la gente acepta ¡Saltidorey! ¡Qué bonito! Échenme la mano, suscríbanse al canal Suscríbanse al canal de YouTube ¿Quieres mandar algún saludo? ¿Por qué? A tu mamá, a tu papá, ¿no? Es que de acá no tengo nada de tiempo ¿No? Porque de repente empieza la danza Y no tienes nada de tiempo Ni para tomar agua Ni tantito tiempo como para decir saludos ¿Qué azúcar están aquí? ¿Clú? ¿Y lo han sido entonces? ¿En qué lugar? ¿Qué más, por qué usted aseguró? ¿Los de coneje? ¿Contéramos? ¿En qué lugar? ¿No hay jugando? ¿No hay jugando? ¿Yال uy guberrosa? ¿Fu gear? ¿Por qué no hay jugando? ¿No hay jugando? ah la presentación de saqueros y hieros danza teca tamales para seguir banda Carmona, organiza Diana Hernández, Belén González, Alejandra Fúñiga, Luis Aguirre y Gustavo Carmona. A todos y cada uno de ustedes les agradecemos su presencia en este día que bajamos a la Santísima Madre de la Santísima Virgen Nuestra Señora Santana les damos a cada uno de ustedes la bienvenida en nombre de Dios les damos la más cordial a la Santísima Virgen Y aquí estoy en el sentido de eso. dice marta gutiérrez saludos para gaby de la danza sufre y medina saludos a todos los mequías cuando te una vuelta a cierto te voy a ir y quedamos a ver qué perfecta vamos a ir saludos saludos y estoy muy contento porque ah 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.